¡Aplausos! Le habrán contado que yo me muero por su querer Y desde entonces vaya importancia que se da a él, que se da a él ¿Quién te lo ha dicho, José? ¿Quién te lo ha dicho? Que hasta el sentido yo lo he perdido por un capricho Si tú me quieres, yo a ti te quiero más ¡Ay! ¿Quién pudiera la vida entera poderte dar? ¡Ay! Rueda el amor, si tú me das media naranja ¡Ay! Rueda el amor, dale otra media mi gala Le dije a Pepe que yo no quiero quechar al lema Ni con Carmela, ni con Rosario, ni con Pilar Y al otro día desde mi puerta lo vi pasar Con un al brazo y una delante y otra detrás y otra detrás ¿Quién te lo ha dicho, José? ¿Quién te lo ha dicho? Que hasta el sentido yo lo he perdido por un capricho Si tú me quieres, yo a ti te quiero más ¡Ay! ¿Quién pudiera la vida entera poderte dar? ¡Ay! Rueda el amor, si tú me das media naranja ¡Ay! Rueda el amor, dale otra media mi gala Dale otra media mi gala Dale otra media mi gala ¡Llegada tv! ¡Al ba instead! ¡Ay! Rueda el amor, si tú me das前 ¡Ay! Rueda el amor, si tú me dasova ¡Ay! Rueda el amor, si tú me das video ¡Ay! Rueda el amor, si tú me dasova Gracias por ver el video